¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús. Paz y bien para todos ustedes. Soy su amiga Megan y ¡comenzamos! ¡Hola amigos y hermanos en Cristo! Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sabías que...? ¿Por qué no decimos amén al final del Padre Nuestro? La palabra amén la utilizamos para concluir las oraciones. Cuando rezamos el Padre Nuestro, siempre decimos amén, pero en la hora de la misa, esto cambia. Debemos tomar en cuenta que el Padre Nuestro es la única oración que esté integrada en la liturgia de la misa y forma parte de cada rito de la misma. No decimos amén al terminar el Padre Nuestro porque por ser parte de la liturgia la oración aún no ha concluido. Cuando la asamblea, es decir, nosotros, terminamos el Padre Nuestro, el sacerdote continúa rezando. A esto se le llama embolismo, que es una oración que recoge y desarrolla una oración procedente. Cuando finalizamos el Padre Nuestro, el sacerdote continúa rezando, diciendo, Libranos, Señor, de todos los males y consenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras guardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Y nosotros respondemos con la aclamación, Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Es una única oración mayor en la que el Padre Nuestro es un fragmento de ella. Este domingo iniciamos la semana 32 del Tiempo Ordinario y escucharemos el Evangelio según San Lucas 20, del 27 al 38. Abrimos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y gritamos fuerte. ¡Habla, Jesús, que tu amigo te escucha! Se acercaron entonces unos saduceos, los que niegan la resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés nos ordenó que si un hombre casado muere sin hijos, su hermano se case con la viuda, para dar descendencia al hermano difunto. Ahora bien, eran siete hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos, lo mismo el segundo y el tercero se casaron con ella, igual los siete, que murieron sin dejar hijos. Después murió la mujer. Cuando resuciten, ¿de quién será esposa la mujer? Porque los siete fueron maridos suyos. Jesús le respondió, Los que viven en este mundo toman marido o mujer, pero los que sean dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no tomarán marido ni mujer, porque ya no pueden morir, y son como ángeles, y habiendo resucitado, son hijos de Dios. Y que los muertos resucitan, lo indica también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abram, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Qué nos enseña Jesús en este Evangelio? Jesús espera de nosotros la santidad. Nuestro paso por este mundo es una oportunidad para lograrlo, para que cuando llegue la resurrección, podamos estar en presencia de Dios. Esta semana los invitamos a rezar todos los días un Padre nuestro y un Ave María, por el Papa Francisco, pastor de nuestra iglesia, vicario de Cristo. ¡Soy feliz! Así bien, muchas gracias por todos sus comentarios y bendiciones. ¡Sonríe, ríe mucho! Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!